Lección número 3. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Y así hemos concluido con esta lección. Recuerda que si no quieres tener problemas en futuras lecciones, debes tener dominada a la perfección esta antes de pasar a la siguiente. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente lección.